Música Que lo rojito, las pobres son uno de los muertos del corte Pero sirve otras copas y deja aquí la botella Pero que sea de bucanas, es la bebida más buena No me digas cuánto vale, tú nomás da y me das cuenta Es el vino que prefieren, toda la gente pesada Por eso si ves a un hombre, te botas y con te canas No le preguntes que toma, tú solo trae y le buscan Música No te sorprendas si vuelves, y ves mi mesa alineada Pues es solo un aliciente, para seguir la parranda Pues al tragos y suspiros, no se siente la velada Música Hoy traigo un águila de oro, siempre en mi cuello suelgana Para que todos mis dientes se conozcan de borrada Y para mis enemigos, yo traigo siempre mi escuadra Quiero darle un saludo, al compadre de la 100X Al de la fiesta privada, y a todos los grandes jefes Que venden polvo del bueno, si también tabaco verde Música 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 CC por Antarctica Films Argentina